Bienvenidos al nuevo Hotel Fariones, un referente en Lanzarote, en la isla y en toda España. Con esta bienvenida nos ha recibido Íñico Martínez, el director del Hotel Fariones, que reabrirá sus puertas el próximo martes 1 de septiembre, después de estar cerrado más de tres años y medio por reforma y pasando de ser un hotel cuatro estrellas a cinco estrellas lujo. Unas reformas en las que se ha invertido más de 45 millones de euros. El pasado miércoles 26 de agosto, el hotel recibió a más de 70 alemanes, entre periodistas, agentes de viajes y turoperadores, en un fan-trip que pretende dar a conocer las nuevas instalaciones e infraestructuras del hotel. Recibimos a agentes de viaje, los mejores agentes de viaje de un turoperador muy importante para nuestra isla, como es Shawn Island, que vendrán a testear y a certificar la calidad que estamos ofreciendo ahora mismo en este establecimiento después de un proceso de reforma y de un cambio de categoría. Y añade que, además de todos los clientes que se quieran alojar en nuestras maravillosas habitaciones, serán bien recibidos todos los habitantes de Lanzarote que quieran venir a disfrutar de unas vistas maravillosas o de una gastronomía y de unos servicios mixológicos maravillosos. El Hotel Fariones también ha realizado un paseo marítimo, uniendo la playa grande con playa chica, una obra de algo más de medio millón de euros.